Un vehículo se salió de la vía y ardió en llamas en la localidad del Carmen en Corredores. Los hechos se dieron la noche de este domingo. Por razones que se investigan, el conductor del automotor perdió el control y terminó en un canal. En cuestión de segundos, el carro ardió y por eso se necesitó la atención rápida del cuerpo de bomberos de la zona, que atendieron la escena y controlaron el fuego. Somos despachados a atender fuego en vehículo con aparente persona dentro del mismo. A nuestra llegada se descarta, solo hay fuego. El vehículo se encuentra completamente consumido por el fuego. Se atiende con una votación de cuatro bomberos con la unidad de M118. Efectivamente, aproximadamente de cinco minutos logramos controlar el fuego en el vehículo. Tras salirse de la vía, una persona colaboró para sacar al conductor del automotor, como se ven estas imágenes. El hombre quien viajaba solo en el carro salió bien de salud, solo con el susto tras el accidente. ¿Hay otra persona ahí? ¿Hay otra persona? ¿Solo está usted, está seguro? Sí, está aquí en el carro ahí. ¿No hay nadie más? ¿No hay nadie más? ¿Qué son estos, tranquilos? No, no. Tranquilo, puedo. ¿Pero no hay nadie más? No, solamente yo. Ya, ya me ven los bomberos. Ya ven los bomberos. ¿Estamos por acá? Pero no, no. ¿Qué va? ¿Cuánto está mucho? No, va a salir bien. ¡Uy, mi amor! ¿Estamos aquí? Ya viene una ambulancia. ¿Dónde estamos por acá? Oye, ¿dónde estamos por acá? ¿Dónde estamos por acá? ¿Dónde estamos por acá? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es la bella, tranquilo. El agarrifico mucho. Que Dios me lo bendiga, nombre. Yo le he quedado el parabrisas para ver si salía, pero ya hay... El hombre se retiró de la escena en un vehículo particular. El caso quedó bajo investigación.